Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a MySummerCard Ya estamos aquí un jueves, ¿vale? Después de ese facídico día en el que volcamos el camión 50 veces Después de que el mecánico nos amenazara Por lo tanto, hoy vamos a devolver este coche porque si no me voy a encontrar el mío en medio del lago Pero bueno, eso será mañana, no creo que le venga de unas horas ya, ¿vale? Entonces, tema de hoy es ir a buscar el coche y a ver qué tal va, ¿ok? No he preparado nada más por hacer realmente, a ver, podríamos mirar a ver si podemos pillar algo Bueno, es que esto ya lo pillamos todo, realmente lo que tendríamos que hacer es dinero, ¿eh? A ver, vamos a mirar qué misiones tengo Vamos a mirar qué misiones tenemos aquí, tenemos... ¡Ah! Es verdad, tenemos dos fosas Ah, no, tenemos una fosa solo Pues tendríamos que esperar a que nos llame el segundo, tío Porque es que si no va a ser un follón, tío Vale, nos quedaba uno que yo recuerde Vale, pues nada, vamos a... Estoy estresado Vamos a descansar, yo creo No creo que nos llame el borracho, ya lo llevamos todas las veces que hacían falta Y... venga Mañana llevamos el coche al borracho, ahí al mecánico Tío, ¿de verdad? ¿Otra vez? Joder, nen O sea, que me vuelve a pedir Yo pensaba que una vez te pedía el maletín y ya no hacía falta Vale, pues nada, me llevo esto Eh, voy a beberme una... ¡No! Esto Una buena cerveza a las dos de la mañana después de levantarse No pasa nada Está demostrado que funciona Vamos a meternos... El teléfono aquí Y nos vamos a buscarlo Mientras me pague, tío O sea, hay que ir a buscarlo Pues mira, yo he confiado en que... En que ya no me llamaría Pues lo he dejado enchufado, ¿sabes? A ver, espérate Ahí Entonces, nada Vamos a ir a buscarlo A ver si nos cuenta algo más La verdad No sé Yo pensaba, ya digo Que cuando una vez te... Mandaba la misión del maletín Bueno, la misión Te contaba lo del maletín Ya no te volvía a llamar más Hasta al cabo de un tiempo Que te pedía otra cosa Pero a lo mejor me lo pide ahora No sé Ahorita saber Vale, pues venga Acetamos esto Luces Y vamos a ver Gasolina Buah, estoy fuket de gasolina Estoy fuket de gasolina ¿Qué hago? Tampoco voy a hacer nada O sea, yo no sé si en el bidón Tengo diésel ¿Tengo diésel? ¿Tengo diésel aquí dentro? No sé si tengo diésel Mucho será que me quede tirado En medio de la carretera Vale Porque además Creo que sí que estaba lleno Ahora que lo pienso Creo que lo dejé lleno Bueno, pues si me quedo tirado En medio de la carretera Será un fail en toda regla Aunque no creo Ya digo yo Que creo que este bidón Lo tengo lleno Si no me confundo Con el de gasolina Ah, ya sé que tengo Ya sé que podemos hacer Ya sé que podemos hacer Una cosa que dijimos Que haríamos Y no lo hicimos Y de hecho Creo que me llevé La cámara de fotos Lo que no sé Es donde la dejé Mañana haremos esto ¿Vale? Bueno, iremos a dejar El coche al mecánico Nos llevaremos el nuestro Y por la tarde Si da tiempo Yo creo que sí Porque es pronto O sea, me ha levantado El borracho O sea que realmente Tenemos bastante tiempo Mientras no nos llama La otra fosa Podemos hacer esto Vale, entonces De paso Iremos a jugar A las cartas Pero bueno Todo esto guardando antes ¿Vale? Porque yo no me quiero arruinar ¿Ok? Es un juego En el que es como No sé si es el blackjack Dije bridge La última vez Pero no es el bridge El bridge es otro El blackjack Que tienes que llegar A 21 sin pasarte Creo Nosotros en España Tenemos el 7 y medio Vale, es la versión Como el 21 Pero Hasta 7 y medio Un poco más difícil Porque tienes menos tiradas Pero bueno Entonces Iremos a hacer esto Tío, es verdad Al menos ganar un poco Bueno, que seguramente Vayamos a perder Pero guardaremos antes Obviamente Yo paso de perder dinero Porque sí Bueno Llegamos al pueblo Este Este De esto ya estaba aquí Este cartel No lo sé Bueno Si tenemos aquí Bueno Ya tenemos Ya Ya la han liado Ya la han liado El del autobús Ya la han liado otra vez Tío Además igual Igual que la otra vez Tú Pero que cojones Se ha quedado De la misma manera Pero es que igual Además el tío de ahí Estaba ahí también Pero que cojones Tío Son scripts Son scripts Y la señora también está ¿No? ¿Qué pasa señora? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué? Espérate que le me he ido encima Espera que le me he ido un poco encima Oiga señora ¿Qué hace a estas horas? ¿Qué viene del bailo o qué? Mira a la señora tú Oye Ya está bien De hacer esto tío Que ahora va y lo secuestrará Tú Ahora va y lo secuestrarás ¿No? Ándatela Bueno Tú que tienes Aquí Te tienes un testigo aquí Que lo ha visto todo Lo ha visto absolutamente todo El tío está inmóvil Está así O sea Está como piedra Venga va amigo Sube Buenas tardes Ah vale Digo ¿Dónde vas? Vámonos Vámonos Espérate Uy Perdón No te he visto No te he visto Sorry Espérate Ay Le he dado Ay perdón 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 Es que no te he visto No me cuentas nada tú Joder Después de lo que has visto Cuéntame ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Qué dices tú? ¿En serio? ¿Qué hora es? Las cuatro y media Escucha Me fletaré Hoy vengo a por el coche Y dejaré el tuyo No me tires el coche al lago El coche sigue ahí No me jodas ¿Te imaginas por un momento Que no está aquí dentro? A ver si sí que está De momento está De momento tiene paciencia Bueno ya habéis visto La historia que no me ha contado El borracho ¿No? Joder tú Menuda pieza aquí el colega El autobusero tío Según ellos Según el borracho Parece ser que Bueno lo que habéis visto Realmente Lo que menos nos ha contado Parece ser que Según estos dos Pues les debía Un Un gramo de De esto de cocaína O de lo que sea Entonces se la tienen jurada Entonces se lo llevan Para interrogarlo Pero No sé tío ¿Cuántas veces van a tener Que hacer esto tío? Para Para conseguir ese gramo Que supuestamente Mierda Que supuestamente Han El conductor ha robado No tengo ni idea tío Pero pobre hombre Además la señora Siempre paga el pato ¿Sabes? Bueno ya llegamos a casa A ver cuánto me das hoy cabrón ¿Creéis que llego a casa? No lo sé Venga va Venga va ¿Qué me das? Bueno Algo es algo Vale mucho ojo No quiero perder esto Vámonos 280 pavos Casi 300 Bueno Supongo que Podría haberme dado 100 más Y ya hubiera Satisfecho mi toque Para llegar a los 18.000 Pero bueno vale Eh Si a casa llego El problema es que ya luego Hostias Cuidado Que si no luego ya No podré pillar la furgoneta A no ser que tenga el diésel En el En la En el bidón Yo creo que sí eh Yo creo que lo rellené Siempre hay que tener lleno esto Y llevárselo Porque si no Pasan cosas Bueno tú Y toda esta gente tío Que están andando aquí como zombies ¿Qué les pasa? Bueno ahora Al llegar a casa Lo que vamos a hacer Va a ser guardar partida ¿Vale? Porque Esto del borracho Lo hemos hecho Entonces Antes de De coger el coche Del mecánico Siempre tenéis que guardar Siempre Es obligado Porque si no Si se os va el coche Si encalláis tal O si se os bloquea Como se me bloquea a mi Que no sé como lo hice Tenéis un problema Si no habéis guardado Porque ahora tendría que hacer Todo lo del borracho ¿Vale? En mi caso Entonces guardaremos Avanzaremos la hora un poco ¿Qué hora es? Bueno con suerte A las 8 Podremos ir para allá A las 8 Iremos allí Pillaremos nuestro coche En teoría ya tuneado ¿Ok? En teoría ya tuneado Ahora miraremos el correo ¿Tenemos aquí correo o no? Y entonces Volveremos Y pasaremos un poco el tiempo Hasta A ver un momento Aquí tenemos una factura Vale Electricidad Perfecto Y a lo mejor Con suerte Con todo lo que tenemos Que hacer hoy Pues nos llama La otra fosa Y entonces En el próximo vídeo Pues vamos a vaciar Las dos fosas estas Que nos quedan Vale Pero bueno Se ve que uno caga Menos que el otro ¿La cámara de fotos La dejé en el camión? Puede ser Lo que no sé Es porque la dejé aquí La verdad ¿Está por aquí? Ah no Ah sí Sí, 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 sí Vale Eh Bueno a ver En realidad sí Bueno a ver Tenemos gasolina aquí Tenemos gasolina Porque si no Podemos ir con la furgoneta Que es más cómodo Tío A ver Bueno Gasolina Diesel Sí, sí que tenemos Guay Pues entonces Haremos todo esto Con la Con la furgoneta Tío Ya decía yo A mí me sonaba Que estaba lleno esto Pero bueno Al menos haremos esto Con esto Que será más cómodo Inerte el camión Tío Para hacer lo que Tenemos que hacer Si me dijeras Bueno va Si nos llaman las fosas Tal Pues aprovechamos Y vamos con el camión Pero Yo creo que es más cómodo Con esto Vale Esto lo dejaremos aquí Vale Y ahora Vamos a cerrar esto Vamos a guardar Bueno Beberemos Comeremos todo esto Y nos llevamos esta mierda Para allá Que no la quiero ver por aquí Voy a ducharme también Para Para bajármelo todo La orina Y todo esto Y ahora sí que sí Que nos vamos Para no tener más que nada Las moscas y todo Que vamos a estar un día Un poco largo fuera Ya son las 6 A las 8 Naceremos aquí En el baño otra vez Y nada Pues a ver Que nos depara hoy Vale Las 8 Genial Es lo que me pensaba A ver A ver si me acuerdo Yo conducir Esta carraca A ver Al menos Al menos ya está guardado Todo Ok Al menos ya No la cagaremos A ver Vale A ver Creo que era Frenando Normal La D Ahí va Va solo Al 2 Perfecto Bueno Tampoco ha sido tan difícil Venga va Ahora toca Lo más difícil Es conducirlo por aquí De momento Ni una vez Se me ha ido Falta que lo diga Me estaba esperando a decirlo Porque Es decir Y se me va a ir Pero de momento ¿Veis? Voy bastante bien Y además No voy lento Voy Estoy yendo A A 30 millas por hora Ahora vendrá La parte conflictiva Que es la de ahí La del camino Entonces No sé si Creo que sí Bueno No, no, no Ya me he emocionado Ya me he emocionado Oh Tranquilo Tranquilo Ir por carretera Tal vez ¿No? Sí Yo creo que será Mucho más cómodo Mucho más cómodo Que no ir por caminos Que además está El payaso ese Del coche verde Que a lo mejor Me lo encuentro Y yo que sé Y la liamos O sea que bueno Igualmente Sigue siendo una porquería Ya decía yo Ya decía yo Que esto iba demasiado bien A ver Ya decía yo Que esto iba demasiado bien Oh my god Tío Tío Estoy A un puto lado De la carretera ¿Sabes? Si me tengo que ahora Aquí Venga va Venga Así me gusta Ya está ¿Veis? No ha pasado nada Ya Vamos a ir por aquí Tío Será mucho más cómodo Tío Venga Let's go Bueno Por la carretera Si puede ser Así me gusta Y ahora pon la D Ahí Venga A funcionar Ahora sí Este es tu terreno Este ya es tu terreno No me la juegues Vamos a pisarle bien Para no veas Chaval 90 millas por hora Tío 100 millas por hora Te lo cura Tío 110 millas por hora Son Dos Eh 160 Sí Algo así ¿No? ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostias! Eso me pasa por hacer el cabra Eso me pasa por hacer el cabra La moraleja La moraleja Oh my god, tío Mira que es grande la carretera, eh La hostia Es bestial lo que La aceleración ¡Dios! Me pasé Es bestial la aceleración Que tiene esto, tío A ver, tira para atrás Madre mía Ha dejado todos los neumáticos Vale, tira para adelante No, 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 no Por ahí, por ahí Izquierda Así me gusta Vamos Ahí, ahí, ahí Venga Ahora tranquilo Ya está Ya estás casi en tu casa Madre mía, tú ¿Cuánto he tardado? Una hora y media No pasa nada Perfecto Una hora y media Para llegar de casa Al mecánico Vale Bueno Pues aquí te Todo tuyo, eh Todo tuyo Todo tuyo Yo no lo quiero para nada Vamos a dejarle aquí A la Aquí Venga Vale, con golpe incluido Ala Oh Dios Quiero mi coche Eh Amigo Está aquí, eh Que sepas que está aquí Tu mierda, eh Aquí O sea Me llevo el mío Vamos a comprobar A ver qué pasa A ver qué ha hecho Me ha reparado en teoría Partes Partes del motor Eh Rotas Y Y en teoría Me ha tuneado el coche Vamos a ver qué tal Vamos a ir por carretera Para verlo Vale Como peta mi coche Es escuchar el del mecánico Luego el mío Y el mío me gusta Infinitas veces más, tío A ver Vale Ahora tengo que acostumbrarme A conducir como siempre A ver Uy, sí, sí Yo creo que lo noto, eh No sé si es placebo o no Pero creo que lo noto Con más Creo que sí, eh Creo que ahora está preparado Por ejemplo Para correr el rally Bueno, hay que meterlo en carretera A ver qué pasa Y lo del agua En teoría no debería subirme La temperatura Pero vamos a comprobarlo Bueno, subirme más de la mitad Pero ya está a la mitad, eh O sea, flipa La mezcla me la ha bajado un huevo, eh Está a 12 y medio, tío Ah, se supone que Lo que te hace el mecánico Es que la relación Aire-fuel Disminuya Por lo tanto Tiene que subir la entrada De gasofa Creo ¿Sí? O sea, la proporción Gasofa-aire Tiene que ser mayor La de gasofa Si no me equivoco Para que sea más baja El número ¿Verdad? Pero es que, tío La temperatura sigue subiendo Yo no lo entiendo ¿Por qué sigue subiendo esto? Tendré que mirar con el editor De Maisamercar A ver qué mierda pasa, tío Porque, claro Es que tú fíjate ¿Sabes? Vale, sí Estoy yendo a 130 Cosa que antes no llegaba a 130 Pero... La mezcla está clavada a 12 Pero la temperatura del agua Es lo que me preocupa realmente Vale, se ha caído algo No sé el qué Me decía yo que Esto iba demasiado bien Que se ha roto Madre mía, tío El mecánico es un inútil completamente O sea, de verdad te lo digo, macho Yo no entiendo nada Ahora, ¿sabéis qué voy a tener que hacer? Volver a cargar partida Es que no sé qué se ha caído No sé qué se habrá caído, tío Se ha escuchado crack Se ha escuchado crack por aquí Y no sé qué se habrá caído, tío ¿Qué habrá sido, tío? ¿Qué coño? ¡Hostias! Joder, qué susto Tú me he pegado Tío, pero ¿Dónde se ha... ¿Se ha roto algo, tío? ¿Qué se ha roto? Voy a tener que mirarlo Es que se ha escuchado crack, tío Cuando estaba yo por aquí A lo mejor no ha sido simplemente que... Yo qué sé, tío Es que no sé qué le pasa al coche ya, tío No entiendo No lo puto entiendo, macho No lo puto entiendo Es que además se me ha parado el coche ¿Sabes? Además se me ha parado el coche Ahí por la carísima, tío ¡Oh! No se enciende A ver Uy, 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 uy ¿Qué me ha hecho este soplapollas, tío? Es que además sale humo de ahí Mirad el humo que sale Mirad el humo que sale A lo mejor me he quedado sin anticongelante Podría ser ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a quitar Voy a salir Y voy a mirar en el editor de Maisamercar El nivel de líquidos Porque a lo mejor me he quedado sin, tío Y he apetado algo Vale, a ver Se ha hecho más report En principio Vale, aquí Esto parece ser Que está todo bien Un puto pistón El pistón está al 5%, tío ¿Será esto, gente? ¿Será esto? Y luego el Rockershaft ¿Esto qué es el Rockershaft? Bueno, esto lo podría cambiar Pero el pistón me niego Me niego Rotundamente A A Desmontar el motor Para cambiar el pistón, eh O sea, vale Sí Haré trampa Me la pela Paso De eso, tío Paso de desmontar Todo el puto motor Para cambiar un pistón Por lo tanto Lo que sí que voy a hacer Va a ser Pero mira Esto sí que me lo dijisteis, eh Lo del pistón Va a ser Arreglar esto El Rockershaft Sí que lo voy a cambiar Porque está al 11 ¿Vale? Con esto Yo Eh Ya está ¿Vale? Eh Lo tenemos hecho Entonces esto lo guardo Y ya está Que por cierto Si escucháis Petardos fuera Eh Sorry ¿Vale? Estamos de fiesta mayor Entonces pues se cuelan aquí Sonidos de petardos ¿Vale? Porque están ahí Pum, pum, pum Todo el rato Así que bueno Nada Voy a cargar partida Voy a volver a llevar el coche al mecánico Pues tranquilos Que vosotros no os lo vais a A tener que comer De hecho Eh Iba a mirar el nivel de los líquidos Y no lo he mirado al final Pero yo creo que no era el tema este No sé si llevarme esto Ya que estoy El anticongelante Me lo voy a llevar Y Y nada tío Pues miraré el líquido de ahí Pero no entiendo nada O sea es decir Eh Por cierto Ya que el Rockershaft está mal Podría llevarme las herramientas Y quitarlo ¿No? ¿El Rockershaft cuál es tío? ¿Es el La cubierta de los balancines? Si no ¿Es esto O es el cigüeñal? Hostias Vale Acabo de mirarlo Es el Es lo que os digo de los balancines Por suerte Porque el cigüeñal telita El cigüeñal también tela Si tengo que Ay las herramientas Voy a llevármelas Entonces lo cambiaremos Ahí directamente Pero lo que no acabo de entender Es por qué El mecánico no me ha reparado esto Supongo que es porque Solo repara Si pongo Reparar partes del motor rotas ¿Por qué cojones No me repara Ni el Rockershaft Ni me repara El El pistón Tío No lo entiendo Porque Son cosas que debo A lo mejor Solamente Puede Reparar Herramientas Que yo no pueda comprar Puede ser que sea esto Porque si no No me lo explico Tío Vale Pues nada Vámonos Vámonos otra vez Con esta mierda Otra vez para allá Antes de pillar el coche De nuevo el mío Guardaré otra vez Ya está Madre de Dios Tío ¿Y ahora dónde aparezco? Vaya tela Tío Oh my God Sabía yo que esto pasaría Tío Nada tío Lo de la cámara de fotos Ya hablaremos Tío Ahora aparezco en el pueblo ¿No? Probablemente Bueno Por suerte A ver ¿Y ahora qué pasa tío? Carga o no carga Ah vale Vale ¿Y ahora dónde aparezco? ¿En el pueblo? Vaya tela tío De verdad macho Que despropósito De verdad macho Cuando Cuando se pone cabrón el juego Tío Te lo juro O sea Llevaba el cinturón Y He pensado He pensado Que a lo mejor No me mataría Ah vale Digo que es de noche Vale estoy en el pueblo Acabo de salir del cementerio ¿Sabéis a qué me recuerda ahora? Estoy viendo la serie Glitch No sé si la habéis visto La estáis viendo Que son unos Bueno Pues una serie de muertos Que aparecen un día Se deciden levantar ¿Vale? Y salen de sus tumbas Y no recuerdan Porque han muerto Y bueno Está bien Está interesante Tan interesante Que yo no sé Ahora Bueno voy a tener que Pillar el autobús No sé a qué hora Las 10 Bueno Bueno mal que son las 10 Pero bueno Tengo que darme prisa Tío para llevarle al mecánico Oh my god ¿Dónde está el horario? A ver Eh ¿Qué hora? Acabo de verlo Y no 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 Las 10 Pero ya arriba A las 12 Y a las Y a la 1 Llego a Lope Bueno Nada mal Tío Porque es que si no Vale A las 12 Porque debes salir Vale Bueno bueno Tampoco está tan mal Lo que sí que voy a tener que esperarme Son dos horas A que llegue el payaso este Y rezad Rezad Para que no tenga ningún problema Ni que se choque Ni que se cabree Ni que baje Ni de todo ¿Vale? Porque si me toca mucho Los cataplines Me pongo un oclip Como una casa Ya os lo digo ¿Qué pasa Teimo? Vale A ver ¿Qué tenías por aquí? No sé si pillarme Voy a pillarme antimosquitos Bueno No paso Paso de pillar nada Hostias Que tío Que manera de perder el tiempo Tío ¿Veis qué pasa Cuando no ponéis El permadez? O sea Si ponéis permadez Eso hubiera sido Fin de partida Obviamente Me tocaría mucho Los huevos Tío Bueno A ver Por eso La opción está ahí Que no es obligada Esto me parece bien Para quien quiera Asumir el riesgo Pero claro Es que realmente Estaba yendo yo Tan rápido Como para matarme Y yo he pensado que no Tío Además llevaba el cinturón Estaba convencido De que no me mataría Bueno Primera muerte Me vais a mercar Creo que voy a pillarme leche Para quitarme un poco La sed Y esto tío Porque como voy a estar Bastante tiempo fuera de casa A ver amigo Le doy esto Vale Toma Para ti No puedo hacer esto No puedo hacer esto Que no tengo No tengo coche Tío Me cago en todo Tío El tiempo va lentísimo Tío Te lo juro Oh Dios Es que tampoco Puedo ponerme a correr aquí Porque si no Me voy a entrar En la sed otra vez Y me voy a cansar Y todo el rollo Bueno Lo bueno creo que es Las barras Se han reiniciado Parece ser que bueno Al menos Después de muerto Pues estoy bastante bien Aquí había un señor Que antes salía Y lo quitaron Parece Había un señor Que abría la ventana Vale Abría esto Y echaba un vistazo aquí Y Tú puedes entrar A Teimo a robar Creo Hostia es verdad Tío Hostia esto lo podríamos Hacer algún día Entrar a robar Al bar Creo que se podía robar La caja de ¿Cómo se llama tío? La De esto La La registradora esta La La tragaperras Eh La puedes robar Tío De hecho Creo que lo hice En la otra temporada Pero claro Teníais que tener En cuidado Con este hombre De ahí Porque si lo haces Y no te ve nadie Pues pasas O sea Nadie sabrá Que eres tú Pero El problema es que Si estaba este O estaba alguien Merodeando por aquí Te ve haciéndolo Cagaste ¿Vale? Mira ya viene el bus El problema es que ahora Se va a quedar media hora aquí Media hora aquí Sin hacer nada A ver cuánto me cobra El cabrón A ver cuánto me cobra Bueno a ver No creo que mucho Es más la espera Que nada Creo yo ¿Está la señora? No Hay un señor ¿Qué me estás contando? Si acabo de entrar A ver Eh ¿Qué tal señor? Un modo pasajero Hostia Usted ocupa aquí Dos asientos ¿Eh? ¿Qué se ha creído? ¿Qué tal? Está triste ¿Qué le ha pasado? Pues si hace un día soleado A la mar de bien ¿Qué le pasa? No sé El hombre está un poco Un poco Un poco chofe Madre mía Espero que en el tiempo este Que estoy fuera Que no tengo Que el coche El mecánico No está donde debe No me tire el coche al lago Tío Es que solo pido esto Tío Es que además No puedo hacer nada Si me lo tiene al lago Estoy jodido Tío Porque no tengo backups De nada ¿Sabéis? La mala cosa sería Algo épico Que me pasase De verdad Por culpa de El puto accidente Tío A ver Realmente Muy malas Lo que podría hacer Si pasase eso Que no creo Eh Sería Usar el El no O sea Recargar zona Aquí donde ha aparecido Y no tener que esperar Tanto tiempo A pillar Noclip Irme a la zona Del accidente Y llevar el coche Si tío Pero bueno Confío Y quiero hacer las cosas Como el juego En teoría se tienen que hacer Porque abusar Abusar de eso Tampoco quiero Vale Entonces A ver Lo del pistón Vale Pero es que el pistón Tío Tenéis que desmontar Todo el puto motor Tenéis que quitar el motor Del coche Tenéis que Desmontar cada pieza A mí no me apetece Sinceramente Eso sí Entonces Cuando vuelca un coche Sobre todo el camión Bueno la mayoría de coches Realmente También los pongo bien Los pongo Porque si no es que Es un desespero Tío Además creo que me he ganado Ya con cuatro temporadas De Maisamercar El privilegio De poder usar esto Pero bueno Si muero Pues me espero Y hago lo que se tiene que hacer Lo que se supone Que tenga que hacer Venga va Que ya son las 12 Bueno Era y 5 Me parece que era y 5 No lo veo Desde aquí soy miope Ahora tendrá que arrancar Ya verás ¿No arrancas tú? Ah vale Bien Así me gusta Vámonos A ver Siguiente parada Hay que saber Cuál es Hay que saber Hay que saber Hay que tener El mapa del sitio En la cabeza Entonces Conforme salgamos Del pueblo Espero que no tenga Ningún problema Tío Mira la carretera Que después pasa lo que pasa ¿Sabes? Que te chocas con todo el mundo Entonces Cuando conforme salgas Del pueblo Entonces se va a la derecha Y tengo que Timbrar ya Timbrar ya Conforme salga del pueblo Entonces creo que me dejan El mecánico Sí Creo que sí Miedo me da este tío De verdad Miedo me da este tío Que es que tú miras Como va de loco ¿Sabes? Bueno A ver a cuánto vas Bueno Tampoco es que vaya Tan rápido Venga dale caña Hombre Que te pesa el culo Mira el señor Ya está contento ¿Veis? Que bien Que bien se lo pasa Es un hombre Que vive Para montarse En el autobús Yo lo que Me pregunto ahora Es que pasaría yo Si me pusiera Todo el día A dar vueltas En el autobús Es decir Sin parar Al final me llegaría A echar No lo sé Nunca lo he probado Ni lo voy a probar Creo porque es un rollo Tener que esperar tanto Pero una vuelta entera En plan Que me diga Oye tío ¿Qué te has creído? ¿Sabes? No sé A lo mejor no hice nada No sé No tengo ni idea Bueno ¿Vamos a timbrar ya O no? Creo que sí Creo que voy a timbrar Voy a timbrar ya Sí Porque si no Se va a pasar la parada Y paso tío Bueno De hecho Allí Tienen que llegar A la una O sea Que el tío Va con la velocidad En Lavada Para llegar a la una En punto A Lope Ya veréis ¿Qué pasa? ¿Te molo? ¿Te molo algo? ¿Que me estás mirando tanto? Pues no Gracias No es mi tipo Estamos llegando ya Y se viene también Me parece que Tormentón Señor Oye Buen día Creo que es después Del puente Que hay la parada Estamos de acuerdo No pensaba yo Que Que empezara a insultar A la peña Que le avanza Tío Esto es nuevo También creo Vale Pues ya llegamos Vamos a parar aquí Vamos a parar aquí Este ya está ¿No? Supongo que pararás Si no Paras ¿No? Si, si, si Si que paras Vale No puedo No puedo salir Del modo conducción Ay del modo Pasajero Tío Perfecto tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero hijo mío Que estoy en el bosque ¿O qué? Ala A llover Cómo no Venga va Pues vamos Vámonos Gracias hombre A pesar Pues bueno Parece ser que no es mal tío Tampoco Venga A caminar A caminar Y a llegar a No sé dónde era Tío No sé dónde era Pero cuidadito Con la sed A ver Por suerte No tengo mucha Pero Si me voy corriendo Es que no sé dónde Si está muy lejos Tío Madre mía tío Y encima 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 lloviendo ¿Sabes? Que es que es más desgraciado No puedo ser Vale A ver si veo un poco más De dónde está el coche ¿Dónde está el coche tío? Joder Sí que estaba lejos tío ¿Qué coño? Es que mira la sed ¿Sabes? Bueno A malas puedo beberme un poco La orina tío Pero ¿Dónde está el coche? Que me he estampado yo No está por aquí Tiene que estar por aquí Por huevos tío No puedo estar más lejos Tío Ha sido en la curva Ha sido en la curva tío Pero Ah míralo Ah no Este es otro Ah no Es el ¿Qué coche es este? Ah sí Es el del mecánico ¿No? Sí 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 Hostias Pues no está lejos Ni nada ¿Sabes? Bueno A ver si me da tiempo También a desmontar El rocket shaft Y todo esto Porque macho ¿Qué hora es? Las dos tío My god tío Oh my god Voy a beberme la orina un poco Tampoco es que quite mucho Pero bueno vale Ahora hay que comprobar Si tengo todo dentro Anticongelante Todo esto Porque claro Semejante hostia A lo mejor salió volando Y voy a traer a saber Donde está ¿Sabes? Menos mal que no he llevado El teléfono Menos mal que no he llevado El teléfono Pues mira ¿Ves? Está aquí fuera Vale ¿Y las herramientas? ¿Están por aquí? Ah bueno mira Las herramientas están ahí Perfecto Vale Bueno Perfecto Pues nada Como si no hubiera pasado nada ¿No? Seguimos con lo nuestro Oye ¿Te quieres abrir? Madre mía No Si ya verás ¡Oh! No Dejarme callo Telita lo que he estado andando Joder Pues no pensaba tío Que estaba tan lejos Esto tío No pensaba yo Que estaba tan lejos ¡Freena! Oh my god Venga Vamos a dejarle esta puta mierda aquí tío Y lo que no sé Lo que no voy a guardar eh Porque si no Me va a cerrar Y no voy a poder cambiar La pieza tío A ver Vaya tela tío Por favor dime que el Satsuma está aquí Vale si está aquí Menos mal Joder Joder Lo que me faltaba ya Venga Venga Que ya no lo quiero Venga Fuera de aquí Vamos a dejar esto ahí Vamos primero a desmontar Lo que es el Rocket Shaft ¿Vale? Para poder pillar la La Cambiarlo Que es el árbol de balancines Lo que pasa es que claro No sé yo si estará Pero bueno me da igual tío Me da igual A ver A ver Ya lo comprobaremos Si está o no equilibrado Vale A ver Ahora tocará Buah Voy a tener que quitar la cubierta Y todo Tendremos tiempo Es justo eh Vale Quitamos esto Y ahora tocará Estos Es el mismo Perfecto tío Vamos a cambiar A quitarlo todo Menos mal que es el mismo tornillo Espera ese esto No supongo Es esto No espera Esto no es Es lo que está aquí tío Es esto seguro tío Tiene que serlo tío No me jodas A ver Esto Hostia que susto tío Vale Perfecto Listo Vale Esto no lo quiero para nada A ver te compro ¿Qué hora es? Vamos bien Vamos bien Esto de aquí Joder Se te puto Se te puto Cientos pavos ¿Sabes? Oye Va Ay mía tío Gracias 700 700 pavos tío A ver Ha dicho algo de teimo eh Me parece A ver ponlo Ahí Bueno mira a ver Con suerte hemos cambiado esto Y luego simplemente ya En teoría estará bastante bien todo Lo comprobaremos con el editor Bueno Lo sacaremos de aquí Porque si no me va a cerrar con el coche dentro Y entonces no podré volver a casa ¿Vale? Así que De hecho Es a las 4 que cierra Vale Queda una hora Pero no hay que dormirse Vale listo Cierra esto Y Ay mierda Los líquidos Bueno los líquidos los podemos comprobar luego Venga Vamos a tirar para atrás esto Y ahora guardaré Vale A ver El problema es que Habrá que ajustarlos otra vez En principio No lo sé Pues venga Voy a guardar partida Ahora sí Ahora que tenemos esto aquí así Y Y entonces comprobaremos el líquido Entonces lo pondremos a prueba ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? ¿Detector de policías? ¿Qué me estás contando tío? ¿En serio? Vale Bueno No, no me interesa esto ¡Hala la sed tío! Es verdad Joder Aquí no teníamos fuente Tenemos la mansión realmente La mansión está al lado Vale Pues lo pondremos por la carretera Lo llevamos a casa Y lo dejamos aquí ¿Vale? Que a telita el día de hoy también ¿Eh? Hostias De verdad ¿Eh? Es que no paramos tío No paramos No paramos Vale A ver Tengo bastante sed No pasa nada Tenemos aquí un Por suerte se les ocurrió Son benévolos Benevolentes Y pusieron fuentes Alrededor del mapa Pero bueno Menos mal que tenemos una cerca Así que Vamos a ver ahora que tal Bueno Primero los líquidos El líquido de De anticongelante Porque salía humo Bueno no sé si el humo ese Venía de De hecho por Por el tema del agua Y el Y el El pistón En realidad Entonces Ah no Mira Se queda abierto Madre mía A ver Vamos a abrir esto Y ahora Vamos a comprobar esto De aquí Ah pues no Está al 60% Bueno Bueno pues nada Vamos a comprobar esto Yo creo que era todo Por lo mismo tío No por el pistón De los cojones Y el rocket shaft Lo he cambiado Porque estaba al 11 ¿Sabes? Tampoco era que Fuera imprescindible Cambiarlo Pero bueno Ya que estaba Pues Pues es Eso Vale Entonces Ahora lo Lo comprobaremos Lo vamos a llevar Para casa Por la carretera A ver si también Se calienta Tenemos las Herramientas Bien o no ¿Dónde están las herramientas? Ah vale Como siempre están aquí Vale Pues venga Vámonos Vamos a ponerlo bien Si ahora Se calienta El coche Ya no sé Qué es Ya no sé Qué es Entonces Porque he cambiado El pistón Y la cubierta De balancines Por lo tanto No sé Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa tío De momento La temperatura Está a la mitad Otra vez Por favor Mantente ahí A ver No pasa nada Si sube un poco más De la mitad Pero no debería Porque a lo mejor Es otra cosa Sube más Sube de la mitad Pero no llega 130 como llegaba Bueno Sí que llega Si le meto Bastante caña Pero estoy Lo estoy Forzando a Drede Para ver qué pasa Ahora Qué susto tío Qué ha sido eso Qué ha sido eso Habéis visto Por un momento Pensado que era lluvia Pero Habrá sido algún líquido Que pierdo líquido O algo O alguna movida No lo sé Tío Ya no sé qué pensar Pero bueno Tampoco sube La aguja Ya no sube Se sube Cuando le metes mucho Pero vuelve a la mitad Cuando dejas de acelerar Cosa que está bien ¿Vale? Pero tampoco llega A la derecha Del todo Que es como ¿Sabéis? Entonces creo que hemos Solucionado en cierta manera Un poco el problema Entonces No sé si hace falta Calibrar los balancines Ahora Porque lo veo Bastante bien el coche Lo veo bastante Bastante bien La próxima temporada Cuando haga No sé cuándo va a ser Voy a tener que Comprarme las piezas Directamente Todas Porque si no Pasa esto Tío Instalar las Las nuevas Directamente Porque si no Tengo que desmontar Volver a montar Los pistones Tienen que ser nuevos Totalmente No me Tío De verdad Tengo contraste Subnormal Tío Que voy con el coche De verdad No sé si He perdido algo A lo mejor No sé Yo creo que no Pues Lo suyo es eso Montarlo desde cero Con las piezas buenas Ya Es lo que voy a hacer Ahora El coche El coche va con mucha más rabia Ahora es un coche Creo que preparado Para el rally Que no voy a hacer Vale Pero es un coche Que se nota Que tiene Rabia Que tiene furia Ahora sí No como antes Que le faltaba Sí Eso sí El mecánico es muy bueno Toneando el coche Y muy malo Reparando las cosas Pero bueno Al final Siempre hay una solución Bueno Hogar Dulce Hogar Tío Hogar Dulce Hogar Mira el teléfono Ya estás en casa Pequeñín Ya estás en casa Pequeñín Oh my god Casi que no me lo puto Creo Tío Vale Pues gente Yo creo que con esto Creo que lo voy a dejar Vale Ha sido un día Para Iba a decir para olvidar Pero bueno no Porque realmente ¿Le falta algo al coche? No Porque realmente Tenemos ya el Satsuma en casa Vale Ya tenemos Lo tenemos aquí En casita Que es donde debe estar El coche mecánico Está donde debe estar también Así que tampoco Corre ya nuestro Nuestro coche peligro Voy a beber Porque si no El peligro lo corremos nosotros Si no bebemos Hoy hemos muerto Por primera vez En My Summer Car Ok Hoy hemos muerto Hemos tenido que pillar el autobús Bueno ha sido una odisea Tío Voy a pillarme Esto Vale Ha sido una jodida odisea Voy a ducharme A todo esto Hemos tenido que esperar el autobús Y todo esto Hemos reparado partes del coche Una cosa ha sido En plan trampa Vale Básicamente porque el pistón Cambiar el pistón Lo que os digo Tendréis que desmontar el motor Tendréis que quitarlo del coche Tendréis que desmontarlo entero Y no me apetece sinceramente ¿Sabéis? Y la otra ha sido El Rocket Shaft Que estaba al 11% Por lo tanto Pues he decidido cambiarlo 700 napos Me ha clavado Flittery Pero bueno Lo hemos hecho todo Antes del fin de semana Que es que claro Además tenía prisa Porque claro Mañana es sábado El domingo El domingo tampoco abre El fin de semana no abre Entonces es perder más el tiempo Pero ya lo tenemos ¿Qué faltaría más del coche ahora? Aparte de tunearlo O sea tunearlo Pintarlo O metalizarlo Mejor dicho Esto es una pasta Vamos a tener que currar mucho Tío Pues tocará ir a ver A ver si nos podemos hacer ricos Con el tema de las cartas El próximo día Nos llevamos la cámara de fotos De una vez por todas No voy El próximo día No me voy a liar en nada Voy a llevar La cámara de fotos Voy a hacer esto Y vamos a hacer Todo lo que tenemos que hacer Ahí en la zona norte Que es donde está el tío este ¿Vale? Pero vamos a hacerlo ya ¿Vale? Guardando antes por supuesto Así que Sin más gente Lo dicho Espero que hayáis pasado Un rato divertido Entretenido Agradable Que os lo hayáis pasado muy bien Mira la otra fosa ¿Por qué siempre que me despido Del vídeo me llaman tío? La otra vez también me pasó igual Es una fosa La fosa que nos quedaba Nuestra mierda Está llena de basura Macho La dislexia en este pueblo Es bastante grave Pues lo dejamos aquí ¿Vale? Ya tenemos también La segunda fosa Que nos faltaba ¿Ok? Entonces Tenemos aquí Esta Y estas dos Que podríamos hacerlo Hacerlo de las cartas Y esta vez Sigue con el camión Porque así aprovecharemos Iremos a estas dos fosas Con la cámara de fotos Y luego ya se verá Lo que hacemos ¿Vale? Bueno guardaremos el mecánico Y luego haremos lo de las cartas O el próximo día Eso ya lo pensaremos Sin más Como digo Vuelvo a decirlo Por segunda vez Como la otra vez Muchísimas gracias Como siempre a todos Espero que hayáis pasado Un rato divertido Entretenido Agradable Que os lo hayáis pasado genial Con este auténtico Juegazo Y si os ha gustado Un licazo Se agradece un montonazo ¿Vale? Para que se difunda el vídeo Para que el vídeo se vea por ahí Y en próximos días Continuamos con esta historia Y por supuesto Más que invitadas Invitados Esta es Un saludo gente Se os quiere Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!